¡No! ¡El agujero! ¿Hace cuánto que no sacas esto? Bien, de ayer. O sea que puedo, puedo ver todavía alguna viva. No, de hecho están re bien. ¿Están listos? Sí. Un cuchillito. ¡Ale! ¡Bajá! ¿Sabes que en todos los libros de abejas dicen que tenés que estar preparado antes de ir a mirar la abeja? ¿Cómo preparado? Está preparado. Alejo, mirá. Alejo le tiene miedo. ¿Y su construcción? Hay que echarle el agua con azúcar. La construcción estaba bajo. No, no... Bueno. Se van a ahogar. Están muertas. Listo, gracias. ¿Qué pasa? Trata de salvarlas. Necesitaría... Lena, ¿me traes un palito para sacarla? Ahí le andás, Lena. Mirá, están tratando de construir algo. Sí. Lo hicieron. Ahí están, ¿las ves? ¿Ves que son abejas? Es una forma de... Ahí es miel. Tenemos que tratar de sacarla. ¿Te producen más miel que el azúcar que les metes? No. Esa está media... Pobrecita. Está filmando para cualquier lado. Sí, perdón, es que está viendo. ¿Vos crees que son felices? Muy. Mejor no. ¿Creen que vos sos un dios o que sos un demonio? Dios. Lena, si es posible, de madera el palito. No, no lo encontré. ¿Un fósforo? ¿Eso es miel? No. Este es un algodón. Oh, no, se me están muriendo. Eso es un demonio. Se mueve. Y afuera no hay una ramita. Escarbadientes, Lena. ¿Puedo yo? No, no, el hijo. Yo soy un diablo. Permiso. Ay, hay una que se está ahogando literalmente. Mirá. Eso. Utilizó la parte más ancha. La vas a acuchillar con esa punta. No, está todo bien. No, está todo bien. Especialmente la parte más ancha. Esperá. Esperá que se están... No, pobrecita. Está todo mal. Está todo mal. ¿Y que cada dos días vas y le pones comida? No. Cada 15 días. Bien, Lena, bien. Ya se están muriendo. La, 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 la. A ver si se asusta o así se lo engolando. ¿Cuántas son? Tienen que haber como 500. ¿En serio? ¿Están en el otro lado? No, en el panal. Abajo está el panal. ¿Lo abrimos? Acá está la comida. Ay, mira que no se... Ay, está viva. Mirá. Mirá en este milagro. No, con más cariño. Ya se vio que es muerto. Salva esa y yo salvo esta. ¿Por qué no... Manu, ¿por qué no sacas esa tapa? Uy. No, 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 no. Mirá, se hicieron un puentecito. A ver. Esta cosita. Ya ha muerto. Vamos a ver el panal en sí. A ver, en el... Ahí está. Vamos a poner el algodón para que no vuelvan a ahogarse. ¿Tenés? Lena, ¿puedes darme el algodón de abajo de la... Para. Te van a picar. No pico nada. No, si lo aman. A ver. ¿Listo? Ahora vamos a abrir la parte de abajo. Tapá, oye, hay una hormiga ahí. Digo, una abeja. Una hormiga versus 500 abejas. ¿Quién ganará? Es muy obvio. Sí, la hormiga. Bien, ahora vamos a ver. Sí, porque lo hace veneno. Ahora vamos a la segunda... A la parte del panal en sí. ¿Sí? ¿Quién es Pelliza, Ronaldo? Ese que me las vendió. Ah. ¿Cuántos te salieron? ¿Un peso cada una? No, 400. No, cada una. 400 en panal, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué las querés ahogar si pagaste tanto? ¿Querés tener una empresa de miel, no? Sí. Pero me voy a... Vas a recuperar y son cuatro. Voy a, sí, recuperar la inversión. Con creces. Escuchan la risa. Sí, sí, es que se ahoga cada vez que les das de cobrar. Es muy obvio que se van a morir a todos. Nunca la vamos a vender, hermano. Y lo vas a poder. Ay, sí, sí. Qué buena que es ella. Es casi la voz de mi conciencia. No, espera que se arroba a buscar y vender. A ver, va. Esto, espera, no, Lenina, no. Acordate que tiene agua. De la arriba. Bueno, atenti, eh. Yo lo que te digo es que pongo... A ver, espera. Este se... Tiene... Está pegado. Sí, porque está el panal abajo. Y se pegó. ¿Ves? ¿La reina dónde está? Más abajo. No, le destruiste el panal. Sí. ¿Esto es miel? Eso es miel. ¿Puedo comer? Agarra un palito y toma. Adentro. Eso es más grande que el agujero, Lenina. Eso también. Agarra la punta esa. ¿Qué punta es? De esa escoria, dale. Metelo ahí. Cuidado que te van a sacar. Esa me deja. La agarrás y la tirás adentro. La agarrás muy poco y no tiene sabor. Siento. ¡Ay, maldición! Pero, corre a un costado. Eso. ¿Qué cosa? Esperá. Manu, ¿por qué no haces un panal más ancho? Tranquilo. Ponéle acá un topito, agujería acá y acá la comida. Sí, eso es algo que también hacen. Ay, se me cayó el agua dentro del panal. Bueno. La que pusimos. ¿A la arriba? Sí, pero tenés que hacerla abajo. Tenés que ponerla en algún otro lugar. No, Alejo, porque esto es así. Nido, sobre nido y mielera. ¿Cuántos huevos hay acá? Gracias. Hay un montón de huevos blancos.